Buenos días, tardes o noches a nuestro querido público según cuando veáis este vídeo. Bienvenidos al noticiario del confinamiento. Interrumpimos la conexión de WhatsApp, ya que lo necesita porque lo estáis quemando, para dar una noticia importante de última hora. Y tranquilos, que no es un embarazo. Antes de empezar con el discurso, os agradecería que tomaseis asiento. Como ya sabéis, estamos todos confinados en casa por el peñazo del coronavirus este. Y para colmo, la señora del castillo nos ha llamado y nos ha dicho que nos cancela la fecha del 11 de abril. Así que, bueno, nos hemos visto obligados a tener que aplazar la fecha de la boda. Como vemos que lo organizar no sirve para nada, ya que después llega un bicho y lo acaba jorobando todo, una vez termine este encierro, hemos decidido que este par de vikingos nos vamos a ir a Las Vegas a que nos case Elvis y Santa Esfascua. Lo sentimos por aquellos que os hayáis comprado el traje, por aquellas personas que hayáis estado haciendo dieta y, sobre todo, por las personas que os hayáis estado currando el decorado de la boda esta. Pero es una decisión irrevocable y tenéis que respetarla. Y si no, ajo y agua. ¡Para, para! ¿Pero qué estás diciendo? Pues lo que pone aquí en el dios. A este no le hagáis ni caso. El confinamiento le está dejando todo loco. Sí que habrá boda. Pero no será de un febril, ¿no? No. Habrá que esperar unos largos y eternos meses en los que tendremos que guardar la línea para que nos entren los trajes. Y también para que os volváis a curar las despedidas de solteros, esas que todavía no hemos llegado a disfrutar. Bueno, que no queremos entreteneros demasiado, así que os vamos a dejar un fragmento de una canción a ver si adivináis cuándo es la nueva fecha de la boda. Atentos, preparados. Seguro que la habéis adivinado, ¿no? Exacto. La nueva fecha de la boda será el 31 de diciembre. Cariño, el 31 de octubre. Eso mismo quería decir. 31 de octubre, la noche de Halloween. Eso sí, la temática sigue siendo la misma. Vikingos. Que no haya ningún infiltrado en la boda, por favor. Y si todavía no tenéis pensado el disfraz, que sepáis que ya iba tarde. Lo que podéis hacer es echarle un vistazo a la serie Vikingos, ahora que tenéis bastante tiempo libre. Que lo sabemos. Bueno, que esperamos que estéis todos bien, que no se os haga muy duro el confinamiento y que podáis asistir a la boda y compartir ese día con nosotros. Muchos besos y ánimo. Y con esto despedimos el noticiario del confinamiento. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! www.segurradio.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma 300… Espera. Toma 349, acción. Buenos días, tardes o noches a nuestro querido público según cuando veáis este vídeo. Como vemos que lo de organizar no sirve para nada, porque luego llega un bicho. Como vemos que lo de organizar no sirve para nada porque después llega un bicho y lo acaba jorobando todo, hemos decidido... Pero es una decisión irrevocable y tenéis que aguantarla. Pero es una decisión irrevocable y tenéis que respetarla, y si no, ajo y agua. Para, para, pero qué estás diciendo. A este no le hagas ni caso, que confinando... No, claro. Es que me estás mirando. Claro, es que te tengo que mirar, ya no tengo que seguir mirando el guion. Ahora te pasa a ti, eh, ahora me entiendes porque has salido muy helado. Pero para, no puedo ponerme, sería si te entras a la porción de uno. Vale, vale. No, habrá que esperar unos largos y enteros meses en los que tendremos que mantener la línea para que nos salgan los trajes. Así que iba yo. Vale. Ay, que se me cae. Para, para, pero que estás bien. Sí, lo he asustado. Sí, lo he asustado. ¡Acción! A este no le hagáis ni caso, el confinamiento le está dejando todo loco. Sí que habrá boda. Pero no será duda de abrir, ¿no? No. ¿Por qué me preguntan? En fin, meses en los que tendremos que guardar la línea para que nos salgan los trajes. Y también, para que os ponéis... La nueva fecha de la boda será el 31 de diciembre. Cariño, el 31 de octubre. Eso mismo quería decir. 31 de octubre, la noche de Saturday Hall... 31 de octubre, la noche de Halloween. Eso sí, la temática sigue siendo la misma. Un saludo. Pecha la próxima tuta con глаза. Vamos, considering noticia en liaison que lamanas de la noche brillante. Tienes en thunder, todo el cielo cub Mullán. Pero gracias. Salud.